ay hagan todo lo que hicieron hoy chicos jueguen no el cambio de piernas la salida la salida quiero que hagan más hagan la salida de golpe hagan la salida dale eso dale dale vino viste eso dale eso dale tranquilo nomás que hay niños más que otros no quiero hacer el golpe no quiero hacer el golpe no quiero hacer el golpe así no va a estar eso es ay hasta la problema eh no tu guardias la salida no 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 ruévanse más ruévanse más ruévanse más no ese tío no no eso dale dale hagan hagan su salida salí 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 ahí está eso entra desprende y salí del costado ahí está viste nos va a pillar desprende y salga del costado ahí está ahí está entra desprende y salía del costado vale prueben prueben ya los dos son rápidos vale lindo ya está salúdense muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ¡Gracias!